hola bienvenidos a mi canal al canal doctor x donde hablaré de mi vida de donde pasé malos tratos en casa a tener bullying en el colegio y pasé a ser miembro de los yomus de la otra derecha a ser traficante y consumidor de drogas este canal como ya he dicho anteriormente es para explicaros cómo es la vida de lo que he dicho e intentar educarlos sobre la droga y si tenéis alguna consulta que hacer o pregunta no dudar en escribirme y yo os contestaré felizmente este es la segunda parte de los maltratos que he tenido en mi casa vale como ya dije pues mi padre nunca se ha molestado en saber de mi vida solo me ha inculcado ser miembro de los yomus ser un ultra de valencia gracias a eso pues he visitado sevilla el campo del betis el campo del sevilla campos de la real sociedad el campo de bilbao el bernabéu el antiguo calderón el logroñés cuando estuvo en primera el campo del albacete el campo del cannau el campo del castellón el campo del villarreal el campo del levante estuve en el famoso valenciano calrué valencia 7 a 0 también he estado en el campo de bayern de munich en el antiguo que era olímpico y eso es lo único que me ha enseñado mi padre lo que mi hacía era insultar a mi madre y darle empujones y tirarnos de casa ya fuese a las 8 de la tarde que a las 11 de la noche o si no cuando se ponía muy agresivo nos teníamos que ir a casa el vecino claro en aquellos años pues no existía la ley de la mujer como existe hoy en día que ya más a la guardia civil y se lo llevará enseguida al calabozo y al día siguiente tienes un juicio rápido tengo que decir que mi padre nunca nos ha maltratado físicamente sino mucho y muy 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 psíquicamente psíquicamente hasta hasta sentirnos como una una mierda vale luego llegaba a los viernes o los sábados y los pedingos se iba al bonti salero se iba a la sala que hay en la avenida de la plata por la pantera rosa que está aquí en valencia carnos no me acuerdo cómo se llama también iba a domendo también bueno y se iba por ahí se iba de de putas y volvía a las cuatro o cinco de la mañana y afuera un viernes un sábado un domingo él como era el jefe del taller igual la parecía a las doce o a la una de el mediodía y no tenía que dar explicaciones a nadie sí que os quiero decir que si tenéis malos tratos ya sean sólo sólo psíquicamente que lo denuncieis y porque se pasa muy mal yo me iba a la terraza y empezaba a escribir cosas que haría cuando fuese mayor como como tenía ese rencor escribía lo que le iba a hacer a mi padre cuando fuera mayor de edad o tuviera la suficiente corpulencia como para enfrentarme a él cosa que que he hecho y ya os contaré en los siguientes vídeos recordados de suscribiros a mi canal al canal doctor x y si os gusta el vídeo darle al like gracias por estar ahí y por escucharme que seáis felices